Bueno, por la decimosegunda vez se celebra el Choro Rock. Gracias a todos por venir y sabéis que es un placer para mí celebrar esto todos los años porque siempre me respondéis y me mando. ¡Bravo! ¡Bienvenido noche! ¡Bienvenido noche! ¡Bienvenido noche! Tocan tres grupos de música. Uno desde aquí de la Huerta Murciana que son los Seed Transit, que es mi cuñado Roberto. Una música espectacular. ¡Pelota! ¡Eso, eso! ¡Pelota! Ya tengo que ganar. Después tocamos los autores que somos los... ¿Larro? ¿Cómo me llamo? ¿Los viejos? Ro... ¿Te da falta decir algo? ¡Hostia! ¡Ni gordo! ¡Ni tus muertes! Lo radicando con company. Y viene esta gente, viene... Bueno, parece que son la ONU porque... De Madrid, Venezuela... Igual yo lo es. Este no había Argentina. Se va a África a todos los veranos... Yo soy de Veracruz. Sí. Se va a... ¿Cómo es? Benin, Tovo... Y... ¿Qué otra vez más? Pues bueno... Sin más preámbulos... Os presento a su debut en Murcia... A... Es que... Venga, vete, que pesa jugo... En francés... ¡Ni tis! 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 Mira cómo se muere demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!